Saludos, tabla del CP Antonio Secola, creador y fundador de Alchavo.com Recientemente han salido en los medios que Hacienda ha logrado unos acuerdos con compañías como Amazon.com para cobrar el e-book desde el momento de la venta, desde el momento que el consumidor pone la orden en el portal de Amazon. Esto se tiene que ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de uno como consumidor. Desde el punto de vista del gobierno, pues ciertamente ha sido algo positivo porque obviamente Hacienda va a recibir más recaudos y tiene más recursos para poder cuadrar su caja. También tenemos que estar conscientes de que las ventas por internet vienen en incremento y que cada vez hay más ventas por internet que las ventas en los locales presentes en Puerto Rico y por lo tanto esa ecuación se está cambiando. Por lo tanto, si Hacienda no buscaba la forma de cómo cobrar el e-book en estas transacciones que son por internet, pues eventualmente todo el e-book que estaba cobrando ahora se iba a convertir en transacciones por internet y si no cobraba nada acá, pues se iba a quedar sin esos recaudos. Por lo tanto, desde un punto de vista de Puerto Rico como ciudadano, pues es algo positivo que Hacienda haya podido lograr este acuerdo con estas compañías. Desde el punto de vista del consumidor, pues hay mucha gente que se siente que ahora tiene que pagar una contribución que antes no tenía que pagar porque antes uno podía hacer sus compras por interés y tendrán que pagar. Pero eso es un concepto errado porque en el código siempre ha estado claro que cualquier compra que se hace por internet se supone que el consumidor, si no pagó el e-book al momento de hacer la compra, pues vaya a Hacienda y haga este pago del 11.5% de esa contribución. En la práctica, pues esto mucha gente no lo sigue, no va a pagar su contribución y pues Hacienda pierde ese ingreso, ese recaudo. Pero la realidad del caso es que eso siempre ha estado en el código, siempre ha sido de esa forma. Desde hace muchos años, no sé si recuerdan, pero antes Federal Express cuando hacía las entregas en las casas, cobraban el impuesto ahí mismo. Ese era el impuesto de arbitrio cuando existía el puesto de arbitrio, pero era el mismo concepto. Antes cuando se compraba por internet, las compañías que hacían las entregas cobraban el impuesto al momento de hacer la entrega. Pues es más o menos el mismo concepto que nunca ha cambiado. Se eliminó el arbitrio, pero se puso el impuesto de venta y uso y en ese momento pues también se suponía que cada vez que un individuo recibe mercancía y no le cobraron el e-book en el origen, pues que entonces vaya a Hacienda y haga el pago. Así que como consumidor, pues la alternativa sería comprar en otras compañías donde no tienen acuerdo con Hacienda, pero como quiera se supone que uno vaya a Hacienda y haga ese pago. Pero la realidad del caso es que como país es bueno, como consumidor, pues obviamente aquellos que no iban a hacer los pagos a Hacienda pues se afectan porque ahora van a tener que pagar ese 11.5. Pero vemos que a nivel de país, obviamente había que balancear los pros y los cons de hacerlo y que el que Hacienda haya logrado ese acuerdo con estas entidades es bueno para el país, afecta al consumidor. Es parte de esas cosas que pues tienen un lado bueno y uno no tan bueno. Espero que esta información sea de ayuda y que tengan un buen día.